El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su idea de reformar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que calificó que se encuentra en un estado de descomposición. Esto después de que la mayoría de los magistrados decidieran sustituir al presidente del organismo, el señor José Luis Vargas Valdés. Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar. Te informó para El Capitalino, Marco Najera.